Te vas a poner los giros de centro Lo bueno es eso, el girar es el cambio Si, me fui Lo bueno es poner pa' cosas Pa' que cosas? Mira, esta aqui Pablo Buen dia Oncapulco Chuli Ja Chuli Como se ha sentido la rodilla? ¿Si? Si Que significa para ti rodilla? Que significa para ti rodilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.